¿Por primera vez Bogotá tendrá una política pública de derechos humanos y un sistema que busque materializar todos los enfoques poblacionales en el distrito? En el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa por primera vez se pone en el primer lugar una política de derechos humanos. Hemos venido trabajando con más de 4.000 personas en la construcción de esta política, esperamos lanzarla muy pronto a través de la Secretaría de Gobierno. Son personas que se han destacado por su trabajo en diferentes ámbitos, algunos en el ámbito de protección de los derechos de la mujer, otros en el ámbito de protección de niñas, niños y adolescentes. He venido trabajando muy de la mano con la Secretaría de Gobierno y otras entidades públicas también, pero más que todo con la comunidad. Y ahorita lo que hicimos fue crear la profesionalización a los líderes. Es un gusto y es un honor para el trabajo que se realiza desde el territorio, además muy grato que la Administración Distrital y la Policía Nacional reconozcan el trabajo que se viene adelantando.